¿Tienes una lima de uñas en tu casa? No vas a creer las cosas que puedes hacer con ellas. Es una de las herramientas más versátiles que puedas tener en el hogar porque le puedes sacar mucho provecho. Ahora, deja de preguntarte qué hacer con esa vieja lima de uñas, porque esta simple herramienta está a tu disposición para casi todo lo que necesites hacer. Echa un vistazo a estos cuantos trucos rápidos y sencillos que podrás hacer con ellas para emprender cualquier proyecto con facilidad. Uso número 1. Afila las puntas de tus lápices. Los lápices sin puntas son difíciles de usar y dificultan la obtención de una línea precisa para un maquillaje perfecto. Además, un lápiz delineador, sea de ojos o labios afilado, es más fácil de usar y te dará un aspecto más pulido en tu rostro. ¿Qué hacer si tus lápices no tienen buena punta y necesitas usarlo? Utilizar una lima de uñas para afilar suavemente sus puntas y conseguir una línea perfecta en todo momento. Uso número 2. Limpia la goma de borrar. A todos nos ha pasado que se intenta borrar un error en un papel, pero la goma de borrar solo empeora el error, ensuciando lo que estás haciendo y en ocasiones hasta arruinarlo todo. Antes de usar una goma de borrar, sea cual sea, limpiala primero con una lima de uñas. Solo debes pasar las partes sucias por la lima y listo. Esto ayudará a eliminar las manchas anteriores y facilitará el borrado limpio. Uso número 3. Quita el pegamento fácil y rápido. El pegamento es una parte necesaria de muchas manualidades y proyectos, pero es difícil quitárselo de encima con facilidad. Pero, es muy fácil solucionar esto. Solo debes tener una lima de uña a mano y pasarla suavemente por tus dedos para desprender y eliminar el pegamento seco en segundos. No tardarás en tener las manos limpias. Uso número 4. Proyecto de manualidades. Te ha pasado que quieres llevar un proyecto de manualidad, con una apariencia envejecida, y no sabes ni siquiera qué material usar para que te quede perfecto. Pues ahora serás toda una experta en manualidades. Porque con una cartulina corrugada y una lima de uñas tendrás el acabado que tanto has estado buscando para tus proyectos. Solo debes lijar un poco y suavemente la superficie de la cartulina con una lima de uñas, para cambiar su aspecto y dejarla con un acabado envejecido uniforme y único, sin tener que usar ningún otro elemento. Uso número 5. Afilar objetos pequeños. Los objetos pequeños sin filo se convierten en un dolor de cabeza, ya que al no hacer su función correctamente, solo pensamos en reemplazarlos y cambiarlos por otro nuevo, generando un gasto de dinero no presupuestado. ¿Te ha pasado lo mismo? Aquí te diré qué hacer. Agarra una lima de uñas y pasa la pinza de cejas, las agujas de máquina e incluso un cúter varias veces por la superficie, para afilar rápida y fácilmente cualquiera de estos objetos pequeños. Es fácil de hacer y quedarán como cuando nuevos. Si te gustó este video, suscríbete a este canal, dale me gusta y deja tu comentario, para saber que nos ves. Muchas gracias.